Bueno, bueno... ¡Uy, el Kronos está conmigo! ¡Ahí los dos! ¡Nos teletransportamos debajo al mapa! ¡Al nuevo mapa! Silencio, 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 silencio Que todo el personal de la orde Imaginada abandone la noble ¡Despiértalo! ¡Hostia! ¡Ah, pero se va con la ropa de Goku! Bueno, el héroe ¿Eh, Jones? A ropao ¿Sabes lo que les pasa a los héroes? Que... ¡Hostia, la Sloan, que cabrona! Esta vez no No, 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 no No es nada personal, Jones Aunque sí que pienso disfrutarlo En el fondo, Jones Es un dios ¿Qué? ¡Bueno! Lo está buscando, toma Toma Machaca cráneo Se queda la puta ¡Imposible! ¡Te vi morir! ¡Oh! ¡Dios Ha... Has vuelto a por mí Me prometiste hagero Ah, tiene la misma voz Yo también te quiero, colega Dwayne Johnson Sí, Danny Johnson, güey. Yo lo dije ya que era roca. JOS, quedó épico, ¿eh? Vale, ¿cuál es el plan? ¡Captura, captura, Miguel! Buen plan. Dios... Es el fucking boss, ¿eh? El fucking boss. De llegar al otro lado. Espera, ¿eh? ¿Cuánto me lo quedo? No, yo creo que no. Nueva arma. Esta es la nueva arma. ¿Puedes darte un poco de risa? La Raygon. Esa es la Raygon, maybe. De Sofis. Vamos, Jones. ¿Esa? ¡Molo! Guau. ¿Eh? Vale. Oye, 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 oye. Ya está. Inicia la fase 2. Uh, otro personaje nuevo. Enbuclados. No, ahí va el gordito. Ah, es el bucle. Es nuestro corduidad. Es el científico y el visitante. Atentos. Se van a... Van a abrir ahí. Uh. ¡Mira, es lo que te he dicho! ¿Verdad? ¡Para adentro! Zona asegurada. Nos vemos al otro lado. Pues lo he dicho. Ah, se van al otro lado. Al mapa nuevo. Uy, 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 uy. Nosotros nos vamos abajo. Güey, nos lo he dicho que nos metíamos dentro del búnker. ¡Nos lo he dicho! Tenemos que jugar. Tenemos que jugar. Allí estaremos a salvo. ¡Vamos! ¡Vamos, corran, corran! ¡Mira, Eddy! ¡Estoy contigo! ¡Sí, sí! ¿Y Miguel? ¿Makarov no está? No sé. ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Corran, corran! ¡Dios! ¡La puerta! ¡Abrite! ¡Aquí vamos a ver el punto cero! ¡Está el punto cero! ¡Os lo he dicho que estaba aquí el punto cero! ¡Atención! ¡Rotación de 5 metros! ¡Joder! ¡Es la roca, tío! ¡Es el Loom Johnson! ¡Vamos! 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 El casco de la osita, ¿eh? ¿Visto? El casco de la osita de... ¡Uh! ¡Mira el autobús! ¡Mira, mira, mira! ¡Es el autobús y el donde está el punto cero! ¡No te preocupéis, chicos! ¡Ya mueve el autobús! ¡Yo soy! ¡Puta fuerte! ¡Este está maladísimo! ¡Este está maldísimo! ¡Beber un poco de agua! ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡La isla se está destabilizando! ¡Se está inclinando! ¡La isla! ¡Lo he visto por aquí! ¡Mira la isla! ¡Uy! ¡Ahí! ¡Sí! ¡La pantalla se está inclinando! ¡Viste lo que te dije yo del trailer! ¡Madre mía! ¡Mírala! ¡Se está girando! ¡Mírala! ¡La isla! ¡Mira si estoy cayendo! ¡Si nos estamos girando ahora mismo! ¡Ya está! ¡La isla se está inclinando totalmente! ¡Aquí estaremos a salvo, chicos! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Dale! ¡Un golpe! ¡Dale! ¡Ahí estamos! ¡Vale! ¡Que están dos mamadísimos! ¡Yo también estoy aquí! ¡Mira! ¡Es el punto cero! ¡¿Dale? ¡Dale! ¡No me voy a saltar! ¡No me voy a saltar! ¡Es el punto cero! ¡Es el punto cero! ¡Es el punto cero! ¡Ay! ¡Porque me obligas a saldarte todo el rato! ¡Todo estaba calculado! ¡Bien! ¡Lo has conseguido! ¡Miguel, la verdad! ¡¿Cómo te quedas?! ¡Hemos perdido la superficie! ¡Pero aquí estaremos a salvo! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡60 grados! ¡60! ¡Puede aguantar más de 1000 veces! ¡Uy! ¡Mira! ¡Mira para arriba! ALO OLOO OLOOOLOLOLISARRACO EL GUIPO PREPARAUS PARA NADAR NADAR? NADEN NADEN SI NO SE NADAR MI ELIOS uy no me veo ahora si vale, bueno se hemos ido al otro lado del mapa no? si si, estamos traspasando al otro lado del mapa ya nosotros mira estamos, ahora salimos arriba y este va a ser el evento Alisla que guapo me veo mira como hace el skin con mas calidad mira mira la isla mira lo que yo dije mira lo que yo te di lo que yo te di lo que yo te di se nos va pico polar wey una imagen para ponerlo en el fondo pantalla verdad listo tío anda que me avisais que se ve se ha sido destruida mira mira esto es el nuevo mapa anda que me avisais que se ve lo de la letra lo del texto joder tío guardalo eh o grabarlo eh yo lo tengo grabado, lo estoy grabando ya hace rato me han salido el texto tío de aquí uuuu mira ahí esta el desierto madre mía aqui la tenemos esta vales el nuevo mapa no nos deja mirar mas para tras los cabrones dios uy ahí viene la ola gigante el tsunami se parao corre 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 dios no vese aqui se acabo Por manches Bro Uy, uy, ¿y esto? No le dejas salir, no le dejas salir Estamos aquí perdidos El náufrago El náufrago del galaxy Bueno, bueno, bueno El cigala, wey Yo creo que se va a quedar así, eh Así, eh Se queda así, no? Se queda así, no? No Mira quien de galaxy hay Flipa, flipa Así nos quedamos Y yo estoy esperando, pase algo Y se queda así ¿Ahora qué? Se queda así Oye, el vídeo ha salido con el No 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 No